¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Y Haru se nos muestra solo a las mayúsculas de los tres apellidos, lo cual me dejó en serio, literal. Pero el manager lo sabía, lo cual, nice, la verdad. Pero bueno, básicamente el objetivo del manager de este capítulo era básicamente reunir a Kyouka y a Momiji. Perdón, a Kyouka esté a Yukine y a Momiji, lo he dicho mal. Y nada, la verdad, lo vimos en la estrategia de Haru y tal, no sé qué, pero nada. Primero estaba engatusado a Yukine, pero Yukine era como básicamente una mamá. Por cierto, para los que no estuviesen en el directo allí, esto se me ve verde, ¿vale? Bueno, estoy grabándolo así, me da igual. El caso, volviendo al tema. Nada. O sea, básicamente Yukine era como la mamá del grupo, que verdaderamente me encanta Yukine, me encanta Yukine, me encanta. Pero bueno, cuidando a Haru, cuidando a... ¿cómo se llama? A Dio, limpiándolo con la burguesa, luego a Kyoga, atándole el nudo y tal, la zapatilla. Nah, increíble. Me gustó bastante. Y luego, pues nada, al ver que no podían engatusar a Yukine para que volviese a Teams, ¿qué hicieron? Y a por la más débil, y a por la más tonta, ¿a quién? A por nuestra querida Momiji. Básicamente con Momiji, a la primera lo hicieron, con el pudi y tal, al final dijo que ella quería volver a Tingus, pero al final la quedan atrapando, la escucharon todas, aparece Yukine y al final básicamente dice que no puede volver. Y aquí es cuando se vuelve todo, todo lo tenso. ¿Por qué? Porque básicamente dice Yukine a esa querida Haru que no quiere volver como antes porque no es, o sea, no, ¿cómo decirlo? Esa es la palabra. Como que no es, no, no, como que no lo hace con ganas, como que no lo has cambiado, sí, es igual. ¿A qué se refiere esto? Porque a este momento llega la manera en la cual dice que Haru, que tú nunca has hecho esto en serio, siempre has hecho, ¿cómo decirlo? A medias. ¿Y por qué? A ver, yo lo entiendo básicamente porque básicamente nos dicen que Haru tiene un potencial y es que no vamos a mentir. Haru tiene un puto potencial brutal. Desde el primer momento lo vimos y Haru tenía un potencial pero no lo quería sacar. ¿Por qué? Para mi entender, obviamente, básicamente Haru no quiere revelar su poder, su potencial, porque no quiere herir tanto, en este caso, a Kioca como a Ryo. No las quiere herir diciendo en plan la diferencia de nivel que hay. Y claro, para que estén todas igualadas y van a crecer a la par, para que digan que vamos a crecer a la par. Para mi entender, va a ser esa la teoría. Va a ser eso y claro, esto a Yukine, pues como vimos al final, le explotó y no lo puedo aguantar. Y claro, aquí Haru intentando disimularlo, cuando lo dijo el manager y tal, lo intenta disimular, intenta que no sea, que no sea, como decirlo, tan convincente, pero al final dice, achachá, qué problema. Intenta mentir y todo, y al final vemos que al final Haru dice, pero siempre doy lo máximo y tal, y acaba brillando, o sea, mintiendo Haru. Y yo me quedé en plan de, ¡Haru nos ha mentido! O sea, literalmente el capítulo fue, Haru nos ha puto mentido. Literal, ¿no? La más pura, la más, la más diosa Haru y nos acaba mintiendo por primera vez. Nos quedamos, what the fuck, el capítulo se quedó así en plan de, ¡no! Pero bueno, madre mía, es que encima lo dejaron mejor. En fin, capítulo número 8, Yukine es imperdonable. Nunca quise volver a esos días. Eso fue lo que Yukine le dijo a Haru y a los demás, y a las demás. Además, ella lo recordó, érase una vez cinco personas que compartían la misma juventud y sueños. Que esto lo dicen, que básicamente Yukine empezó con Yukiji, Yukimoji, creo que era. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo que crearon Yukine y Momiji, no me acuerdo cómo se llamaba o así era. Pues básicamente les empieza a considerar Yukine rivales a ellas. Pero bueno, aquí nos lo explican todo, se empieza a decir que básicamente nos van a explicar el pasado de Teams, cómo se inició y tal, porque básicamente aquí nos lo dejaron en el día entero. En plan, te lo soltamos y ya te lo contamos ahora en nada. Pero bueno, eran Tings juntos en mayúscula, no Tings como viene TNG ahora o algo así era. En ese momento Tings está luchando por su primera canción, Be Your Light, que por cierto está bastante buena la canción de Be Your Light. Bajo las circunstancias, perdón, de Yukine, está jalando al grupo como líder. Bueno, repito, líder, mamá, sabemos que Haru es la líder, pero era más bien como una mamá, que literalmente ya lo vimos, Yukine estaba cuidando a todas. Ya lo hemos visto en este capítulo anterior y lo volvemos a ver seguramente en el pasado, pero es que Yukine básicamente cuidaba a todas muy bien. Pues que más que líder parecía una madre. Sí, líder, pero también parecía más que una madre, más que otra cosa. Pero bueno, gracias a sus esfuerzos, el encuentro de baile finalmente tiene éxito. Sin embargo, pronto descubre un serio secreto relacionado con Haru. Me van a decir que Haru rompió el grupo en una polla, no me lo creo. No me creo que Haru haya roto el grupo. En fin, por empezar, vemos aquí nuestra querida Yukine practicando. Esto es en el pasado, recordemos, esto es una escena del pasado. Vemos aquí a Yukine practicando el canto y las canciones. Vemos aquí a las chicas a las 5, a Tingus, practicando el canto. Y vemos aquí que vemos llorando a Yukine y Momiji intentando consolar. Uy, que por cierto, para lo que soltó Momiji cuando se le escapó lo de Tings, dice que no quiere dejar a ninguna sola. O sea, básicamente no quiere irse Momiji a Tings para dejar a Yukine sola. Aquí están las 5 de nuevo. Que por eso es lo que lo intenta Haru, hacerla todas juntas. Pero bueno, vemos aquí que está muy triste Yukine, llorando. Y Momiji está muy triste también, desolada. Aquí vemos aquí a Haru con su plan y tal, que tienen pensado hacer. Es que veremos el secreto de Haru. Es que lo... A ver. Más que el secreto veremos por qué coño guarda su potencial. Por qué coño guarda su potencial. Pero bueno. Bueno, Kyouka y Yukine discutiendo como siempre. La verdad, esta pareja increíble discuten, maravilloso. Y finalmente vemos como una especie de posada o de baños termales o algo así. Bueno, no lo sé. En fin, esas son las imágenes. Veremos que va a suceder el capítulo número... Número... Joder, será el número 8. ¿Quién se me olvida? A ver quién va a traer el capítulo número 8. Madre mía. ¿El pasado va a estar fuerte? No, lo siempre. Esto es el pasado. Así que veremos que va a traer el siguiente capítulo Tings. Que yo creo que va a ser muy emocionado. Así que... Yo por si acaso... Preparad a los españoles. Y nada más. A ver cuándo... Cuándo os presentar a... High Rain. Que de hecho... Ya le ha hablado un poquito más este capítulo pasado. Pero bueno, veremos. Así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale. Hasta la próxima. Todos... ¡Suscríbete al canal!